No queremos vernos solamente como que no vemos avances, hemos visto el trabajo que se ha realizado en toda la situación de la violencia y en esa subsecretaría que se creó y que hemos visto en diferentes eventos las acciones y como bien lo comentó, polarizados en algunos municipios de alta incidencia, violencia en nuestro estado. Pero desgraciadamente en el texto que recibimos y en el informe no vemos por ningún lado la vinculación de los programas y acciones de su secretaría con acciones transversales de vinculación a temas como el empleo, como salarios, como mejora y otros factores que podamos verlos. Queremos ver esos avances tangibles en datos duros, es como podemos evaluar realmente el crecimiento en estas políticas públicas. El bienestar social es una de las demandas más sentidas de la población. La política social en ese rubro está en sus manos y en las de sus colaboradores, servidores públicos que se deben a todos los tamaulipecos. Aún hay tiempo de corregir el rumbo, lo esperaremos. Muchas gracias.